Atrás lo tiene a Junior Benítez, vino el centro de cara. La quiere Benedetto, 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 Benedetto. Cantaló, 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Notable definición del pipa Benedetto. Factor fundamental en el gol pero después Colchón con el pecho Y un remate con el empeine Le rompió el arco Una serenidad ¿Sabes por qué? Lo destaco, porque no había tocado la pelota No había jugado